y los chapulines que está salado que Chapolin colorado Es como charal Si como el pescadito Ya con el limoncito puedes comer así Con el guacamole Con el guacamole amigo Muy buenos amigo Están buenos Una proteína amigo Y son chapolinas o chapolinas Son chapolinas Esto que viene haciendo como para Para agarrar calorías La botana, la botana La fruta, la chapolinas ¿Quién proba? No, el quiere ¿Quieres más? No, no, que ven trae Y una fruta ¿Tan ricos? ¿Saben a charales? No, yo creo que Yo también No, yo no la primera No, yo acabo de desayunar Acabamos hijo Venimos de donde mismo A ver como le vas a hacer Como soy yo Como me decían el que Pero como le hacías con el dedito A ver A ver Nos vemos Porque luego me dejaron Luego me dejaron la ruta Por su culpa ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo dulces Porque me dijo el doctor que no puedo comer dulces ¿No puedes comer dulces? No Porque se me caí bien ¿Y te lleva lentas a tu mamá? No ¿Ya no comas dulces? No ¿Y chicles? No Chicles tampoco ¿Y jugo de fruta? Ah Me dijo mi papi que tengo que comer Que tengo que comer Que tengo que comer Para que me siento mejor ¿Ya te sientes mejor? Si ¿Ya no te hablan tus dientes? No ¿Tú ya no vas a comer dulces? No Cuídate mucho Porque luego Luego vas a estar como uno Todo fregado ¿Verdad? No quieres estar así ¿Si? Ella no me lo dice para mi Me llevo billetes Y luego me va a dar una moneda ¿Oh si? Una moneda de chocolate para llamar ¿Eso te va a dar el ratón? Si Viste para llamar Me va a dar una moneda Por tu diente Por tu diente Si Oh que lindo Y luego te voy a comer mi cuerda ¿Y de que es tu gordita? ¿De que es tu gordita? ¿De que es? ¿De que es? ¿De que es? ¿Te espinaste? Aja Aquí me espiné ¿Está rica tu gordita? Si ¿De que es? ¿De que es? Viene tortillas con queso ¿Rijoles con queso? ¿No le pones chile? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy lindo Porque muy lindo Porque me dijo el doctor ¿Por qué? Porque 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 yo chile Se me chuchan Ah ok Bueno Diles Adiós 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 ¿Qué? ¿Qué ti lo hizo? ¿Quién? ¿Sindi? Sindi Maldita Adiós Where is Jajan? En la Liga Están sacando fotos Adiós ¿Están sacando fotos? Aja sí 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 ¿Sí? Vas a ver, Cindy. Oye, ven, ven. Voy a llevar tu foto, Camila. Ya te llevo tu foto, Camila. ¿Qué? Ya te llevo las fotos. ¿Qué traes las putas? ¿Qué? ¿Las putas? No, córrele, córrele, porque te las crena. ¿Qué traes las putas? ¡Ah, pero ven! ¡Va! ¡Va! ¿Qué le dijeron? No, 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 porque camila. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Gracias por ver el video.